Ya Según yo sí escalaba, pero tenían que hacer Los cores 2 a la n Obligatorio Entonces tal vez por eso también se les puede haber Como oído, o hacer algo extraño Eso es importante ¿Utilizaron 2 a la n de núcleos en la pala gráfica? Sí, sí, o sea 2, 4, 8, 16 Pero igual se ve como Ya A ver, lo que se puede hacer bien rápido Es Esto Probar A ver Déjeme ver si Ahora voy a compartirles pantalla Lo otro que tiramos Por ejemplo, 3 pruebas por cada una Por cada intento, para hacerlo de la promedio Y todo eso Pero La variabilidad me llamaba la atención Porque era como Incluso entre las mismas pruebas eran distintos Como por harta diferencia los tiempos Entonces Ya, como que no Estaba bien lo que estaba haciendo No se comportaba muy estable Claro Una cuestión así Ya, mira Tiremoslo Es que mira, lo que pasa es que yo ahora Claro, en mi laptop Yo no confiaría mucho en mis tiempos de rendimiento Con el zoom abierto Entonces Lo que voy a hacer Es que vamos a tirar el código En el PC de mi oficina Que debería estar más descansado Espero Y Vamos a ver qué pasa ahí Entonces Esto era reducción A ver 16 megas recién tengo un espidad ¿Cómo? 16 megas recién tengo un espidad bueno 16 megas de datos ¿O de 6 millones tú dices de números? Sí El N que le ingreso 16 millones 16 millones Ya Reducción Sí En todo caso El N tiene que ser gigantesco Para que se empiece a notar algo En la reducción sí Porque la reducción es mucho dato O sea Es muy poco Muy poco cálculo Para la cantidad de datos que hay Porque piensen que es como Una suma Es más o menos El orden de una suma por dato Y la suma es como La operación más sencilla Entonces En ese sentido Hay que tirar un N bien grande Para que empiece a Ah no Ya estoy acá Entonces A ver Déjenme ver nomás Si acá tenía escrito El Nosotros habíamos hecho El manual ¿Cierto? Acá está Ya Vamos a ver Entonces Esto Ya Entonces Vamos al Carbon Vamos a ver ¿Qué pasa ya? Ahora tengo el curso Obligado a hacer pull En el lab 5 Y lab 6 Así La tiro Es posible Es posible Pero en este momento No me acuerdo que era Pero En realidad No tengo pensado avanzar El lago hoy día Así que Por último Si quieren Hacen el pull Más adelante No hay problema Si quieren Lo hacen al tiro A ver A ver Déjenme ver esto Quiero salir a la duda Ya Ya Entonces Tenemos el programa Se lanzaba con la cantidad De A ver Allí NT Vamos a ver también Cómo anda la cosa acá Si Está más o menos Quizás la tarjeta Nomás está medio A ver No tampoco parece Ya Entonces Ya Entonces queremos ver Si esta cosa escala Con 100 millones Tenemos Tenemos 400 millones Como para que andemos cerca Al segundo De referencia Con el secundario 400 millones Sí Ya Ahí Ahí Y Ahora Ya Con dos Sí Como que Como que Siento que debería Mejorar más A ver Con cuatro Con muchos datos Mejora Con muchos datos Ahí se notó Harto Ya Pero el tema Es que No afecta El secuencial Porque si Si uno le mete Un dato muy grande Nos vamos a quedar Esperando eternamente Que se convenciera El término Claro Mira De ahí no mejoró nada De hecho De hecho La de ahí empeoró Sí ¿Sabes que no Puedes repetir la prueba Por ejemplo Para ver Si es que Como es la variabilidad Entre las mismas pruebas Démosle Sí Yo he tenido Versiones de este programa Que andan mejores La verdad Bueno Anda bien ahí Anda bien estable Pero Pero claro Pero anda estable Dentro de su tiempo malo Porque debió haber sido mejor Que cuando usábamos cuatro En la lógica Quizás tenemos un bug Quizás estamos haciendo Trabajo de más De repente Porque con cuatro anda mejor Una de esas Lo otro Es que Bueno El resultado Varía ¿Se dan cuenta Que varía un poquito El resultado? ¿Al final? ¿En los últimos decimales? Ah Los decimales Sí Ya Como el 0.000001% Sí Eso Sí Justamente Quería que lo noten Nomás Pero Eso es normal Si ustedes cambian El orden de la suma En float Siempre es importante Que lo sepan Que puede cambiarles El resultado Puede fluctuar En un grado Muy menor Pero fluctuar Digamos Por si alguna vez Tienen algo tan estricto Que no permita fluctuaciones Tendrían que tener ojo En el orden de la suma ¿Vale? ¿En CUDA Igual me pasó? Que definían Como por 0.001% Los valores finales Sí Miren Yo tengo algo acá Que Yo tengo mi versión Pauta Del mismo lab Que la tengo hecha De antes Pero es la misma idea Es la misma idea Entonces Veamos ¿Cómo anda? De hecho La única diferencia Es que está en C Pero eso No tiene ningún impacto Si es la misma idea Veamos A ver Veamos con 200 Se va a tener Se va más rápido Ya Ok El paralelo Es más lento Eso puede pasar Cuando es uno Importante ir avanzando Los núcleos A ver que pasa Este anda mejor Este Este Definitivamente anda mejor Bastante Ahí sí Ahí escaló Eso es lo que nos debió haber pasado De hecho Tiremos con 400 Ahí sí ¿Se dio en cuenta? Casi nueve veces Ya Entonces Entremos a revisar Ahora ¿Cuál fue la diferencia? De repente Tenemos un detalle Quedado Ya A ver No Esto está ¿Esto qué es? ¿Ceno? Ah ya Ah no Espera Espera Está mal Ahí Es que ese Ese código Ese código Ese código No es el mismo Que usted De en clase Eso ¿Ve? La diferencia Arriba está declarado Sumas Se declara distinto Que Results Arriba Y después Cuando hace El for Del Results Esperen Esperen Voy a ponerle un paralelo Voy a ponerle un paralelo Voy a ir viendo mejor Ya Se coincide Bien Acá No Que te ha repetido Si Esperen un segundito Esperen Ya Entonces El de la derecha Ya El de la derecha Es el del laboratorio Que hicimos todos juntos El de la izquierda Es la pauta Ok Entonces Ya En la primera línea Eso No debería importar Ok Es distintas maneras De reservar memoria Nomás Y los dos son double Así que están como En un escenario justo Son NT Es un arreglo de tamaño NT De double Ok En dos casos Después tenemos El TID Después tenemos El CHANG Que sería como El SEGMENT Que es igual Ya ahí No se trata de igual El RESULTS Está inicializado En Ahí parece que nos manda Ah no Pero no importa No importa No importa Ya Después Segmento Start End Start End Si Está bien Si está bien Y acá de la izquierda Suna el SUM Y después al final Le suma Como suma STIT Le da el SUM Y acá a la derecha Lo suma directo No sé si hay una diferencia Suma directo Y ahí tenemos Una diferencia Porque no debiese No debiese impactar así Ahora revisemos Las condiciones Start End Ah A ver Espérate Acá End Menor que N Menor que N Aquí tenemos El orden El orden De LAND Que podría estar Si usted le cambió Ese porque dijo Que el que era Más propenso A no cumplirse Tenía que ir primero Sí De hecho El más propenso A no cumplirse Sería Pero en realidad Tampoco Debería ser tan así Como Como decir Que el código Funcione No sé Cuatro veces peor Por eso O sea No debiese No debiese Hacer eso A ver ahí A ver Después veamos acá NT Ya Está igual Vamos a tener que ver Los flags de compilación Ah ¿Qué pasó acá? A ver Espérate Acá parece que Más igual No es lo mismo Partió en dos Barrier Barrier Está igual Está idéntico No sé Quizás no se nota La escalabilidad Tan baja A lo mejor Justamente Se notaba más arriba Sí A ver Y Acá Ya Veamos la manera En que se compilan Quizás ahí puede haber algo Ahí ya no entiendo No está bien Está bien A ver el otro Espera un poco Quizás el otro Está con compilación Muy exigente Vamos a En la carpeta Donde está en su archivo Usted no tiene No tiene el auto Porque ahí en el makefile Como que también busca Un auto CPP Sí Porque a mí me alegó Cuando yo lo quise Le puse el make Me dice que no se encuentra El archivo auto Entonces tuve que quitarle Esa línea en el makefile Porque no tenía Pero veo que a usted No le da problema No sé por qué Como que tampoco tiene el auto Pero igual le compila El auto se supone Que lo tienes que hacer Tú O sea, sí Pero si yo no lo tengo Hecho todavía Si usted no lo tiene Colocas el make Y el que quieres compilar Makeman Ah Ah, ya, ya No, yo le pasaba El make todo Ah, ya, ok Perfecto Ya entendí Qué raro Que Tanta diferencia A ver Long Int Está igual A ver A ver Veamos la diferencia Del ciclo acá ¿En cuál la estamos acá? Estamos en el Acá estamos en el que hicimos junto No, no, nada que ver Al revés Vamos a ir para allá Vamos a editar Vamos a cambiar este Solamente por si acaso ¿Había alguna otra diferencia? No ¿Cierto? Que tal vez No importa mucho Los accesos a memoria A un arreglo O son en tiempo constante Un acceso a memoria A un elemento A un arreglo ¿Tú dices acá En el caso de esto? Sí ¿De esto? ¿Es constante hacerlo? Déjame ver Ah, espérate Espérate Puede que sea por ahí Benjamín Déjame traer el código No, al otro Puede que sea por ahí Que quizás sea este asunto En el que vimos la otra vez A ver A ver Ahí Acá ocupamos una variable En el En el de la pauta Ya, vamos Vamos parte por parte A ver Primero vamos a compilar así Solamente quiero estar seguro De que el Ahí Seguro nada más De que el cambio En el for No tuvo ningún impacto Ya, no tuvo ningún impacto Sí, igual de malo Y ahora vamos a hacer algo Que Lo que Vamos a revisar esto Porque Aquí parece que hay un problema Un problema Un problema que no lo vimos En el momento Estábamos más enfocados En que funcione Pero no que funcione tan rápido Esto Esto acá En teoría No tiene ningún problema Y debería demorar Una unidad de tiempo Igual que como demoró acá No sé si me entienden En teoría Pero ¿Se acuerdan Cuando revisamos Este problema Del Del false sharing Que lo revisamos O sea Posiblemente está ocurriendo eso Que en el fondo Un arreglo O sea Se están volviendo locas Las cachés En el fondo ¿Me entienden? No, no lo sigo bien Sí Parece que Generamos ese problema Que se están volviendo locas Las cachés Porque Recuerden que Este arreglo Results En el fondo Tiene Para el ejemplo Que estábamos lanzando Tiene siete casilleros Siete casilleros Aquí va el thread uno El dos El tres El cuatro Y van acumulando resultados Pero eso es justamente El patrón malo En OpenMP Cuando los threads Están actuando muy cerca En la memoria Porque cachean Cachean todo el arreglo Cada uno cachea todo el arreglo Y después Cuando uno hace un cambio En un número Por ejemplo Acumula en su propio thread Que en teoría No debería tener nada Que ver con los otros threads Como que Como que le hace creer A los otros threads Que tienen Que algo cambió En lo de ellos Y tienen que volver a actualizar Entonces como que Eso es el fenómeno Que les digo Que es el false sharing Que las cachés Se vuelven locas Completamente locas Trabajando así Como A full Cuando no hay Como que se Se alarma Es como una falsa alarma En el fondo Sí Me dio diferencias Más significativas ¿Sí? ¿Lo probaste ya Rubio? Sí Entonces Claro A ver Hagamos la prueba Entonces Lo que hay que hacer Es minimizar los accesos A results Minimizarlo Porque De hecho Lo ideal Sería Cambiarlo En Bueno Acá van a ser pocos Aquí van a ser bien pocos ¿Ya? Pero acá van a ser harto Entonces Mejor tenerlo así A ver Ahí Vamos por ahora Pero es que tiene que pasarle Al final El 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 zoom Tiene que pasárselo Al Después del for Correcto Sí Eso Qué rápido Los comandos Ahí sí Claro Eso A ver Estamos en carbón Se supone Ahora sí Ahora digo Ahora digo Es súper importante Ese detalle Es sutil Pero súper importante Para el rendimiento ¿Entendieron bien El detalle chicos? Quiero que te quede A todos claros Porque Sí Sí Porque eso es lo que puede Hacer un código Lento o rápido Un detalle De ese tipo Que Imagínense No sé Imagínense Una Empresa Que tenga un problema De rendimiento Y el ojo Que hay que aplicarle Al análisis Sería este tipo De ojo Así como Ver simplemente Si hay false sharing Y ustedes lo arreglan Y logran Un 5 por Así Por arte de magia Lo multiplican Por 5 El rendimiento Entonces Así de impactante Puede ser De hecho Qué bueno Que nos ocurrió Esto en realidad Como para Volver a Ver la importancia De esa cuestión Que quizás En ese momento Quedó como muy Como muy Ficticio Pero ahora Lo pueden observar Más quizás En la realidad Entonces La moraleja De trabajar Con threads De CPU Es que Hay que separarlos Ellos actúen En lugares Muy distantes En la memoria Ojalá Esa es la regla Mientras Que en GPU Vamos a descubrir Que es todo lo contrario En GPU Vamos a querer Que los threads Estén como Uno al ladito De otro Como si fueran Un rastrillo Que fueran A buscar los datos Con un rastrillo Y eso son Diferencias Bien grandes Que en general Se han cumplido Estos últimos 10 años Y probablemente Se van a seguir cumpliendo Por harto tiempo Bueno Si Yo les podría dar Un día más Por si necesitan Preparar los resultados Bien con este cambio ¿Vale? No tengo problema Vale Ya Si pueden Pueden entregar todo Si quieren Hasta mañana Hasta mañana En la noche No hay problema Entonces recuerden Bien el cambio Ya Son las 6 y media Ya Chicos tengo que contarles Una cosa Sobre materia Entonces quiero que Se enfoquen En En cuadernitos Vamos para allá Pin video Ya ¿Están mirando acá? ¿Sí? Sí Se ve bien Entonces Les tengo que contar Lo que pasa que Vamos a seguir avanzando En materia Y hay cosas que A esta altura ya Van a tener sentido Contarles Que Les quiero contar Tres cosas De hecho A ver Quiero que Y se lo voy a contar Quizás en un orden Al revés De como lo preparé Lo que va a tener más sentido Ya que estamos con la reducción Vamos a terminar De ver la reducción ¿Ok? Reducción 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 parte 2 Entonces habíamos quedado En que En que nuestra reducción ¿Ok? Teníamos nuestros Conjuntos de De datos Y lo que nosotros Queríamos lograr Era una Un resultado Que viene De la De la operación De todos los elementos Que participan En ese arreglo Entonces un operador Genérico ¿Sí? De todos los elementos Esto sería como La versión más genérica Y Y en el caso Que nos hemos enfocado Para programar Y para ejercitar Notamos Practicamos Con el la suma Entonces Enfoquémonos En la suma Por ahora Pero Las ideas acá Van a aplicar En realidad Como para cualquier Reducción ¿Ok? Ahí ¿Ok? Pero el Como la expresión Madre Sería esa En el fondo Hay un n Entonces habíamos dicho Que en secuencial Nosotros Nosotros Tenemos un costo De Eso sería En el fondo El tiempo Llámenlo Ts Secuencial Que nosotros Sabemos que eso Consiste en En for Ok De 1 a n Etcétera De algún acumulador Que es más igual Los x y Y ese acumulador Inición 0 Más o menos Esa es la idea Y está Requete claro Entonces Pasamos por todos Los elementos A ver ahí Ya Te voy a ir más o menos Escachando que Como hasta acá Está el margen Ya Eso hay para que vean Nomás que Es solamente eso Ahí justo termino En ese caso Y Ya Y ahora entonces En paralelo Nosotros habíamos Empezado con una idea De que En paralelo Entonces Nuestra idea Inicial Era Tener Elementos Ok Vamos a Hacerlo más Ilustrativo Esta vez En elementos Y Y nosotros Quizás Podríamos partir Con una idea Inicial Que sería Escoger p Igual N medios Procesadores Vamos a elegir Esa cantidad de procesadores Para que Cada uno Hago un par ¿No es cierto? Ya Y el último También tomó un par Y después Claro Vamos Recursivamente Por niveles Haciendo los pares Que Siguen saliendo ¿Cierto? Ahí Ahí Eventualmente Hay mucho Mucho N Ya Pero al final En algún momento Esto Esto llega A Llega A un problema De tamaño 2 Y después llega A un problema De tamaño 1 ¿Cierto? Y esto al final Es el resultado Entonces aquí tenemos Acá tenemos N medios O sea Acá tenemos N medios N cuartos Ok Seguimos avanzando Después llega A 2 Y llega a 1 Son como Nuestros tamaños De problema En cada nivel Entonces nosotros Sabemos que Nuestra reducción Paralela Lo que nosotros Hemos programado En OpenMP Es Fue una versión Adaptada De esto Que De hecho ¿Qué es lo único Que nos faltaría Dibujar Como para que sea La versión de OpenMP En este caso? ¿O a qué fase Corresponde Esta que acabamos De dibujar De nuestra OpenMP La fase 1 ¿Seguro? ¿Por qué? A ver ¿Por qué? No Esta es la fase 2 En verdad Esta es la fase 2 De la reducción Casi ¿Ya? Casi Es la fase 2 Porque la fase 2 Siempre se va a caracterizar Por Porque la reducción Y la cantidad De procesadores O sea El tamaño De la reducción Que hay que hacer Y el tamaño De los procesadores Se caracteriza Por estar En el mismo orden De tamaño O sea En el fondo Esto es como que Igual es O de N ¿Ok? De orden O de N La cantidad De procesadores Y Lo que faltaría Sería dibujar Arriba Arriba de esto La fase 1 Que era Cuando cada En el fondo Cada procesador Tomaba Muchos elementos ¿Ya? Igual Igual si nos ponemos Rigurosos En realidad Aquí está incluida La fase 1 ¿Ok? O sea Igual Alfero tiene razón Aquí está incluida La fase 1 Simplemente Que la fase 1 Toma dos elementos Por thread ¿No sé si me entienden? ¿Ok? Dos Y cada uno toma dos En estricto rigor Aquí está todo Pero si lo queremos Asociar más al OpenMP A partir de este De este nivel Para arriba Tendríamos que haber tomado Más de dos datos Así como Un conjunto grande de datos Por cada thread Esa sería la única diferencia Y bueno Nosotros sabemos Que podemos analizar esto Y quizás escribir Alguna expresión de tiempo Que podemos decir Que el tiempo Paralelo De un tamaño n De este algoritmo Nos va a tomar En cada paso de tiempo ¿No es cierto? Nos toma Uno Un instante Pasar Pasar de esto A esto Y de esto A esto Cada uno de esos niveles Toma Un paso de tiempo Y en cada paso de tiempo Reducimos el problema A la mitad Entonces nos toma Un paso de tiempo O de uno Más Solucionar el problema Nuevamente ¿Ok? Pero ¿De qué tamaño es el problema? De hecho Ahora en el siguiente nivel De la mitad al tamaño Correcto ¿Cierto? Entonces ahora Solucionar el problema N medio Entonces eso Por supuesto Que ustedes lo pueden Eso se puede como Desenrollar en el fondo El siguiente nivel Si nosotros quisiéramos Entrar y hacer zoom A este término Sería como O de uno Más Tp De n cuartos ¿Ok? Y si ustedes quisieran Hacer zoom a este Nuevamente saldrían Se desprenden dos términos ¿Se entiende? Es una recurrencia Esto Bueno esto En el fondo Tiene una solución Si ustedes ocupan Si ustedes quisieran Demostrar que esto Es lo que les digo Podrían ocupar Lo que se llama El teorema maestro Y esto tiene Tiempo ¿Ok? Logaritmo base 2 De n Hay que dejar claro Si profe Que el teorema maestro Sirve solo para Casos de este estilo Que son de Divide y vencerás Si Si tiene sus Restricciones bien fuertes Ya El teorema maestro Se ocupa Harto Cuando uno está Analizando los algoritmos Con notación asintótica Y Y lo que permite Es Es que este tipo De recurrencias Que 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 dividen el problema ¿Ok? O sea en el fondo Que tienen un costo acá Que aparece Y luego dividen el problema En 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 un n Multiplicado por algo Así como siendo más general ¿Ok? Y también puede Pueden haber dos factores Incluso hasta A y B Participando Eso juega un rol Después En definir La solución Que puede ser un logaritmo ¿Ok? Y de hecho Esa base La base 2 Viene De ahí Del denominador 2 En el fondo Que se está dividiendo El 2 siempre ¿Ok? También También esto se puede Demostrar más Como por comprensión Así como por desarrollo Posiblemente ¿Ya? Es como que Hay muchos caminos En realidad De poder decir El resultado De esta recurrencia Ahora No nos vamos a enfocar Tanto en En cómo se llevó A esto Porque Lo que les quiero contar Más Es Es un detalle Que tiene que ver Con la Con el El costo De un algoritmo paralelo ¿Ok? Que es algo que No se los había presentado Todavía Entonces El costo Bueno Hablemos Hablemos quizás De lo que tenemos claro Que es que Ese tiempo Es un Ese es un tiempo Eficiente Está súper bien Es un tiempo eficiente Y es algo bueno Positivo ¿Ok? Ahí estamos Estamos bien Pero El tema está En que Vamos acá Vamos acá ahora El costo De hecho Costo paralelo ¿Ya? No se confunda Con otros costos El costo paralelo Está definido así Como CP De un problema De tamaño N Está definido Como El tiempo Paralelo De N Multiplicado Por la cantidad De procesadores Que utilizamos Y nosotros Sabemos Que el costo De la reducción Lo vimos arriba Acá Es esto O sea El costo De la reducción Es suficiente Con N ¿No es cierto? Que en fondo Tiene que ver Con el trabajo El trabajo realizado Es N Y el costo Tiene que ver No es exactamente Igual Así como Igual al trabajo No es por definición Exactamente igual Pero tiene que ver Un poco Con la utilización De recursos En el fondo Está diciendo Que estamos Utilizando bien Los recursos ¿Ok? El costo De un recurso ¿Fue eficiente O no fue eficiente? Y acá Si nosotros Calculamos Y utilizamos Lo que Lo que Mostramos O sea Ponemos los recursos Que utilizamos En este caso Que fue P del orden De N Y nuestro tiempo Log N Entonces nos queda Un algoritmo Que no es muy eficiente Que queda N log N No es muy eficiente Como en la En la petición De recursos Ok Entonces esto Lamentablemente No es tan bueno Ahí no es tan bueno Entonces ¿Cómo llegar O cómo tener En el fondo Un algoritmo Paralelo Costo Y tiempo Eficiente Esa es la pregunta De hoy día ¿Cómo tener Un algoritmo Paralelo De costo Y tiempo Eficiente? Entonces Tiempo Tiempo en realidad Es como En un primer Acercamiento A los análisis De algoritmos Paralelos Viene a ser Lo más importante Pero después En una segunda Revisión Empieza a ser Importante Lo del costo Cuando uno Como que aterriza Un poquito El análisis A un computador Que tiene Una cantidad Finita De procesadores Entonces El costo Empieza a ser Más relevante Y bueno Ahora entonces Tenemos algo Que se llama El teorema De Brent ¿Ok? Teorema De Brent Entonces Teorema De Brent Dice Lo siguiente Vamos a anotar Su definición Y después De hecho Vamos a Demostrarlo O sea Teorema De Brent Dice que El tiempo De un algoritmo Paralelo O en fondo Él dice Quizás Pongamos su motivación Primero Él dice que Un algoritmo Paralelo Puede Seguir siendo Eficiente Eficiente Usando Menos Procesadores Esa es básicamente La frase Que resume Brent's Teorema Que un algoritmo Paralelo Se le puede A veces Bajar La cantidad De núcleos Que usa Y puede Seguir Teniendo Al mismo Tiempo Eficiente De forma Asintótica Entonces Vamos a Vamos a Lograr eso Hoy día Ahora Con la reducción La reducción Va a ser Nuestro Caso De prueba Para lograr Esto Y Es bien Interesante Y de hecho Después esto Puede Darles Luce A usted De que En realidad Los análisis En los Algoritmos Paralelos Resulta Bien Interesante Entonces La ecuación De Brent Dice lo siguiente Dice que T En paralelo Ok Es menor o igual Ok Como T1 Partido En P Más El El T1 Partido En Infinitos Procesadores Ok Eso es un poco Eso es un poco Resume El teorema Brent Y nosotros Vamos a llegar A una versión Que va a ser Muy parecida A esta Y después Vamos a hacer Básicamente Vamos a hacer Como una desigualdad Y vamos a llegar A eso Ok El fondo Está diciendo Que El algoritmo Paralelo Ok Si o si El tiempo Del algoritmo Paralelo No va a ser Superior A El tiempo Que de verdad Demora con la cantidad De procesadores Escogidos Más El algoritmo Paralelizado Con infinitos Procesadores Ok Entonces Eso tiene una relación Con esta versión De la expresión Tiene que ver Un poco Con Esta expresión Que es como Tp Es menor O igual A T Más M N-T Partido En P Y eso Lo vamos A ver Ahora Ahora vamos A llegar A la derecha Entonces Partamos Con lo siguiente Ahora vamos A continuar Acá Ya entonces Tenemos que Vamos a definir Algunas cosas Como para que El lenguaje Que el lenguaje Que vamos Usar Sea más Sencillo Entonces Sea Si Ok S sub i Va a ser Un término Que vamos A introducir Que se va A referir Al número De operaciones Del Vamos Vamos a Algoritmo Paralelo Como AP Del Algoritmo Paralelo En El Step Paso En el paso i Entonces Recuerden que los Algoritmos paralelos Tienen Pasos Que en este caso Vendría a ser Ya Paso 1 Paso 2 Paso 3 Etcétera Ok Entonces El El Si Viene a ser eso Entonces Hay varios Si El Si 1 Si 2 Si 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 Lo Lo vamos a definir Como M Y eso Va a ser Igual A la suma De todas Las operaciones Que ¿Cómo Podríamos Anotar La suma De todas Las operaciones Si nosotros Sabemos que Este i Participa Entre 1 Y t ¿Cómo Podríamos Presar Todas las Operaciones Del Algoritmo Sería Básicamente O para que se Entienda Sería S1 Más S2 Ok Más ST ¿Ya? Básicamente Eso Entonces Ahí tenemos Definido M Y Y vamos A ir avanzando Vamos a ir Todo esto Va a empezar A hacer Más Sentido Entonces Si nosotros Si usamos P procesadores Ok P procesadores Tenemos Lo siguiente Tenemos Que El Llamémoslo El tiempo En i El tiempo Del paso i Va a ser La cantidad De Trabajo Partido Por p Bueno Y a eso Va a ser Formal Va a poner Techito Pero Después No va a ser Tan relevante Si al final Lo vamos a reducir A algo Asintótico No va a ser Tan crítico Ok Y ahora Si quisiéramos Medir Todo el tiempo Paralelo Del algoritmo Entonces Esto es como Si se dan cuenta Es como otra Manera De definir El tiempo Paralelo Un algoritmo Simplemente Que con Pasos Más Intermedios Entonces El tiempo Paralelo Al algoritmo Como lo podríamos anotar En una primera versión Siguiendo esta lógica Básicamente Como el tiempo Dale nomás Dale nomás Dale nomás José Ah El tiempo De cada Operación O no La suma Del tiempo De cada Operación Si 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 Pero vamos Aprovechar Mira Aprovechemos De utilizar Esto S Cierto La suma De los tiempos En el fondo Cierto Y ese En el fondo Tiene dentro Lo que tú dices Que es el El tiempo De cada operación Tiene que ver Un poco Con el trabajo Entonces Están como los Trabajos Incluidos dentro Pero paralelizados Ok Con el tiempo Que les tomaría Ser paralelizados Entonces Por supuesto Que este Uno Más T Dos Podemos Llamarlo Un Un T Bueno T Como Es como T T Así como T T T mayúscula T sub T mayúscula Ya Y eso Tenemos Nuestra sumatoria De uno A T De De los Ti Y nosotros Podemos desglosar Eso Entonces Podemos dejar Como Los S sub I Partido P Ok Y ahora Vamos a hacer El El Truquito De Dejar Más cómodo Un Un Techito Entonces Acá Se ocupa De hecho El mismo Truco Que ocupábamos En Cuba Cuando sacábamos Techito De la cantidad De bloques Del N Cuando el N No era Múltiplo de bloques ¿Se acuerdan? Es como la misma idea Entonces Eso Seguro Seguro Que es menor o igual Ok A La sumatoria De I igual Uno A T De S sub I Más P Menos uno Partido En P Pues ahí le quitamos El techo Pero ahora sí Estamos en desigualdad Es menor o igual Ojo Y eso Lo podemos después Separar un poquito Vamos a continuar acá Eso es igual A Las sumatorias Por separado Entonces tenemos ¿Puedes subir el cuadrito? Que no se ve el agua Sí Ahí se ve Vale Entonces ahora tenemos Las sumatorias Por separado Desarrollamos Un poco Para que No perdernos Ni en detalle Entonces Tenemos De hecho voy a hacer Así como bien Explícito Para que no nos pierda Ni en detalle Tenemos eso Tenemos como el P Partido en P Que está ahí metido Tenemos el otro ¿Ok? Que sería el El S I De hecho el otro Se puede juntar Menos uno Partido en P Ahí Y eso Finalmente Lo vamos a dejar ahí Y El primero por supuesto Que es uno Y la sumatoria De De El fondo De 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 nada O sea como de De uno De uno De una constante uno T de S Entonces tenemos T ¿Ya? Más Y los otros dos términos Las otras dos sumatorias Si nosotros sacamos el P Como constante Sacamos fuera Como uno partido en P Hacemos la sumatoria de S Que sería todos los S sub I ¿Ok? Que ya habíamos entendido Que eso era M ¿Se acuerdan acá? Quedamos con ese término Entonces tenemos M Y después tenemos Lo otro Que nuevamente vuelve a ser La sumatoria de una constante Multiplicado por T T veces Entonces tenemos Menos T Y eso Por el factor Uno partido en P Y bueno Ahí llegamos a la definición Del teorema de Bren Teorema de Bren De hecho lo define así Entonces Ahí podemos conectar Después esto Con esto Y tenemos que Tp ¿Ok? Es menor o igual Que T M M Menos T Partido en P Y a la vez Lo podemos conectar Entonces Con la relación De que Tp En el fondo Tiene que ver Con Con que si yo Voy a hacer un algoritmo paralelo Y escojo la cantidad de procesadores Así como que Ya la escogí Una cierta cantidad Entonces Este tiempo Este término acá En realidad es el tiempo De Como De De mi algoritmo En paralelo ¿Ok? Es como el tiempo De mi algoritmo paralelo O sea Vendría a ser así como Simplemente El El Tp Que en muchos casos Ojo En muchos casos Podría ser esto Ah Ahí Como T1 Partido en P Algo así Ya Pero es como La expresión Del caso particular Con esa cantidad De procesadores Más El T1 Partido en Infinitos procesadores ¿Ok? Y Resulta Y acá viene Lo importante Ahora lo vamos Ya Ahí lo Acabamos de encontrar La expresión Entendemos Cómo se llegó a eso Vamos a quedarnos Con esta ¿Ya? Hoy día vamos a ocupar esta Pero también se puede ocupar La otra No hay problema Ahora vamos a hacer Lo siguiente ¿Profe? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedes explicar Lo de la flecha De nuevo? Que no entendí La conexión La expresión Encontrada Sí Pero la conexión Con la otra No Ya ¿Tú hiciste la conexión Con esta? Sí Eso Ya Esta es como La versión Esta se podría llamar Como la versión Más La versión más sencilla Del teorema de Bren Que en el fondo Dice que Claro Si esto es cierto Entonces esto igual es cierto Que es como Dejando el segundo término Como con infinitos procesadores Y de hecho Acá la desigualdad Como que queda clarísima Porque es como que TP Es igual a la expresión Que yo obtendría Analizando mi algoritmo Con esa cantidad de procesadores Más El tiempo Secuencial Del algoritmo O es como El algoritmo Vuelto a paralizar Pero con infinitos procesadores ¿Ya? Entonces de hecho Le estamos sumando Un término Que es mayor a 1 ¿Ok? Y Y esto después En muchos casos Esto se puede anotar Como Como T1 Como volver a poner T1 Partido en El número de procesadores Pero no infinito Entonces aquí va como En este término Va Este término Va a tener El número de procesadores Escogido Mientras que este término De la derecha Tiene simplemente Infinitos procesadores Esa es más o menos La lógica Lo que podemos hacer Es primero partir con este Quizás después Va a quedar más claro Lo otro ¿Ya? Y entonces Ahora viene Lo interesante Es En el fondo ¿Qué pasaría Si Si reducimos Con P Igual N Partido en Log de N Procesadores ¿Qué pasaría Si reducimos así En el fondo? Y Acá Claro Acá lo interesante Es que Y esto es importante Que es que Eso condiciona El uso de procesadores Según el tamaño del problema Justamente Sí Y si se dan cuenta Es como bien Esto es como Mira Esta es una lección Bien sabia Yo no la puse así Como por sacar Sombrero al conejo Si El conejo El sombrero Digo El sombrero al conejo Sería ya más mágico Pero Ya miren El El asunto acá Es que Esta expresión Es muy conveniente ¿Ya? Las personas que se les ocurrió Esta expresión Como que Es como que Hicieron el laberinto Atrás para adelante En el fondo Pensaron ¿Cuál es la expresión Que hace que Que hace que De lo que quiera Usando este p Entonces nosotros Ahora partimos al revés Que parece como un poco ¿Y de dónde sacamos este p? Pero bueno Supongamos que Por algún motivo Entendemos que queremos Coger el tp Que quiere decir Que ahora nuestro p Ya no es n Sino que decimos Que es n partido En logaritmo de n Que es totalmente dinámico Como dice Alfredo Dinámico del tamaño del problema Pero Es menos que n Asintóticamente menos que n ¿Ok? Entonces eso es bueno Porque En el fondo No tenemos una cantidad fija Puesta ¿Ya? Sino que tenemos una cantidad Y tampoco una cantidad Del orden de n Ninguno de los dos extremos Porque serían como los extremos Como haber puesto una constante O haber puesto Algo del orden de n Sino que pusimos algo entre medio Y eso es bueno Y de hecho Haber escogido log n Tiene mucho que ver Igual por la naturaleza El problema ¿Ok? De que su tiempo paralelo Tiene que ver con log n Entonces Vamos a ver que pasa El tp Ahora Sería menor o igual A Y acá tenemos que hacer Como una relación Un poquito Como dividir La cantidad La cantidad de trabajo ¿Ok? ¿Ya? O sea Calcular la cantidad de trabajo De esta manera Como n Partido En el En el Número de procesadores En el fondo Sería n Partido En log n ¿Ok? Y luego Le podemos sumar El El trabajo Total Que es m Que sería Todas las Todas las sumas Que hay que hacer Nosotros sabemos Que es n Menos 1 ¿Ok? Y finalmente Tenemos el El otro término Que sería Nuevamente Menos t Que sería este mismo término Acá ¿Ok? Entonces lo voy a anotar ahí En Chiquitito Y eso partido En Nuevamente En n Log n Bueno y acá Hay que hacer un poco De simplificaciones En los términos Entonces quedamos Con log n Más Log n Menos Log n Partido en n Y menos Log cuadrado n Partido en n Entonces Estos Estos de acá Son Asimtónicas La parte de la derecha No se alcanza a ver Ah verdad Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ya Esa parte de acá Estos términos Entonces ¿Qué podemos hacer con estos términos? A ver A ver si me pueden Cooperar En el análisis Ahí se puede factorizar Hagamos algo más Más atrevidos A ver ¿Qué tan significativos Son estos términos Versus estos de acá? Cuando n es bien grande Son muy chiquititos Sí ¿Cierto? Así que nos vamos Hagamos algo Echemos nuestros términos ¿Ya? Carepalo Carepalo ¿Ya? Y eso ahora lo vamos a convertir Bien drástico Bien drástico ¿Ya? Entonces eso ahora lo vamos a convertir En una desigualdad ¿Ok? En el fondo Menor o igual que eso Porque Ahora quedó más grande la cantidad Incluso eran restas ¿Ya? Que nos estaban ayudando En Estricto o igual Pero Nos vamos a quitar por Simplificar el análisis Estamos siendo generosos Diciendo que nuestro algoritmo Es peor quizás Y aún siendo peor Vamos a tratar de tener Lo que queremos Y esto simplemente es 2 2 log n Y nosotros sabemos que eso Es del orden Entonces De Bueno acá como dice La desigualdad Estricto Siendo estricto No podría poner El teta Si voy a poner el onoma Es o del log n ¿Ok? Pero igual Igual es teta log n Al final En verdad igual es Solamente que De la manera aquí Con ser más directo Lo dejamos así Y Esto Que obtuvimos No parece gran cosa Porque ya había Hace rato que sabíamos Que el log n Lo relevante aquí O Se los quiero preguntar a usted ¿Qué fue lo relevante aquí? De este último proceso De estos últimos 5 minutos ¿Qué fue lo relevante aquí? Que elegimos la cantidad de procesadores ¿O no? Eso justamente Sí Sí Lo que dice María José Esto Esto fue lo relevante Que pudimos mantener el tiempo Bajando la cantidad de procesadores Eso fue como el gran hallazgo De estos últimos 5 minutos Que logramos hacerlo Entonces El teorema de Brent Nos permite ahora Que nosotros podamos tener Un costo En esta nueva versión De ¿Cómo habíamos definido El costo arriba? Espérate Lo habíamos definido como Ya T Como Tp Por P Entonces Tenemos log n Como antes Pero ahora por n Log n Entonces Ahora sí Nuestro costo Nuestro Como Los recursos empleados Están del orden de n Y eso es maravilloso Eso Es súper aterrizado también Porque piensen En un súper computador O en el mismo Guanaco Si ustedes se dían cuenta Que en realidad Su algoritmo va a ser Igual de eficiente Ocupando menos recursos Y Y otro compañero Se puede meter A tirar experimentos Al mismo tiempo ¿No es cierto? Entonces La moraleja Del teorema de Brent Es que En muchos casos ¿Ya? Y esperemos que Ojalá Siempre Sea posible Podamos Ocupar La menor cantidad De procesadores Sin sacrificar Asintóticamente Ese rendimiento Ojo que esto Es asintótico ¿Ya? Siempre Es importante Saber Que es como La letra chica Aquí La letra chica Es que Es asintótico ¿Qué quiere decir eso? Que en la práctica Ocupar menos procesadores Por supuesto Así Pero yo les garantizo Que en el 99% De los casos Ocupar menos procesadores Lo va a ser un poquito Más lento Pero si ustedes Tienen un n gigantesco Ese más lento Va a ser como Pequeñito En relación Al orden asintótico Que está dominando Esa es la gracia No sé si quedaban Con alguna duda Como de Como de No sé Que les haya parecido Algo Algo raro Lo último que dijo ¿Lo puede repasar, profesor? Lo último que dije Recién Sí Sí, por favor Sí Que ¿Qué dije? No me acuerdo A ver ¿Qué dije? Dijo que Lo ideal Era como Ocupar La mayor cantidad De procesadores Sin Ah, sí, sí Perdón, ya Ahora sí me acordé O sea, llevar Sí Era que ya Si nosotros Si ustedes tienen Su versión Ya Supongamos que el Rodrigo Llegó Y lanzó Está picado Porque está ocupado Guanaco Así que lo desocupan Y se toma Todo Guanaco Entonces Tiene su algoritmo Que, no sé Lo grafica ahí Tiempo versus N En vez de tomarme la U Me tomo Guanaco Y funciona así ¿Ya? Entonces Ahí está Rodrigo Pues viene María José Viene María José Y le dice Rodrigo Ocupemos N partido Un log N Procesadores Entonces probablemente No Probablemente Va a pasar algo así Como 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 así Pero al final En un N muy grande Esto va a ser lo mismo No sé si me entienden ¿Ya? O sea Va a demorar más Al comienzo Va a ser quizá más notorio Ese extra tiempo que tiene Pero después Cuando el N Si es gigantesco Ya Si prolongamos Esto probablemente Se parezca mucho ¿Ok? O por lo menos El proporcional de esto Versus Todo lo que Está Sobre el eje X Va a ser Ínfimo Cada vez se va a ser Más chiquitito ¿Ya? Entonces por eso Que la notación asintótica Es Como para N Es muy grande Es como que Nos está diciendo mensajes Nos está contando La historia En un N Gigantesco Así como Gigantesco Miles, miles, miles De millones Y Uno espera Que ojalá Que ese Fenómeno Que uno está Descubriendo Con notación asintótica Ocurra Lo más tempranamente Posible En un N También Eso es lo que uno quiere ¿Ya? Y eso es porque Dejamos de lado Las constantes Es básicamente eso Es simplemente eso Ya Entonces Eso era lo que Les quería contar Ahora Si hay una parte Donde yo Yo podría O sea Si usted pregunta Mi opinión Donde yo A mí me gusta Hacer un análisis Un poco más Más fino Es en este término Aquí El único término Que a mí me hace Es Que hace como Decir Yo no sé Yo lo haría Más Más en detalle Es ese Ese de ahí Ese de ahí Yo Yo en vez de Dividir así Simplemente Dividir Ok Yo haría como El proceso Fase 1 Fase 2 No sé si me entienden Haría lo mismo De OpenMP O sea Aquí yo tendría Dos términos Yo anotaría Este término Que está bien Pero el algoritmo Paralelo De reducción No termina aquí No termina aquí Porque eso sería Como que cada procesador Agarró un conjunto Redujo Y chao Pero después Tienen que juntarse Esos resultados Ahí se empieza A formar la pirámide binaria El árbol binario Invertido Entonces Yo anotaría el término Esto es como Como Solamente Ojo que Es como Bonus traca Quizás no lo anoten Pero es como más Lo que le costaría Resolver el problema En resolver el problema Que resta en la fase 2 Que sería Que tendría Esa cantidad De sumas parciales Entonces sería Como Como log Como log De n Partido en Log n No sé si me entienden Eso Chuta Se ve súper chico No se entiende mucho Pero ¿Ya? Pero si lo explica De nuevo Mejor se entiende mejor Que en el fondo Yo si quisiera Ser más riguroso O sea como Si quisiéramos Ser todo Más riguroso ¿Ya? Tuviéramos el conjunto De datos Entonces Yo incluiría Las dos fases Como Como La fase 1 Que está ahí Que sería esa Que esa De hecho Esa es la El término Aquí El término Está diciendo La fase 1 Pero yo le incluiría También la fase 2 Que es esta Acá Ahí La fase 2 ¿Ok? Entonces para mí El T Yo encuentro que el análisis Queda mucho más redondito Si el T Lo definiéramos como Fase 1 Más fase 2 No solamente fase 1 No sé si me entienden Esa es la idea Entonces después Habría Queda más enredada Así la expresión Después El Acá Queda Queda este término Más el otro término Que les dije acá Y después acá Queda ese término Más el otro Que acabamos de decir también Queda lo mismo acá Va a quedar lo mismo En los dos lados Y ahí hay que empezar A simplificar Hacer esto Quizás va a ser un poquito Más tedioso Así que Algún usted lo podría hacer Si se entusiasma La idea es llegar a esto mismo Quizás hay que aplicar Un poquito más de Como de este tipo de análisis Como de eliminar términos Porque van a salir más ¿Ya? Eso Eso sería con Miren lo bueno Lo bueno Es que con lo que hemos visto Reducción Hemos quedado A un buen nivel Un buen nivel De entendimiento De lo que son Reducciones Recuerden que nuestro Ejemplo de Jullete De la Suma Es bien representativo De cualquier reducción En el fondo Todo esto que acabamos De ver acá Todo esto aplica Para cualquier reducción Máximo Mínimo ¿Ok? Operaciones Incluso Binarias ¿Ok? O sea De bit Me refiero De bit Lógica Etcétera ¿Ya? Un AND Piensen en un AND En un OR En un EXOR Entre todos los operandos También Podría servir Así que Es muy útil Esto es bastante útil Y pensar también Que las reducciones Están en mayor o menor grado Casi en todos los problemas Al final ¿Ya? ¿Dudas? ¿Dudas con esto? Porque Aquí pasaríamos después O sea Lo que quedaría La clase Sería como para ver La parte de Cuba Como hay que la revisemos El término chiquitito arriba Es N partido Los N Es el logaritmo De N partido Los N Sí Sí De hecho Acá vamos a notarlo No Sería como N Partido N Partido Los N Acá Sería como Sería como T Igual ahí Más Sería Claro Logaritmo De N partido En Log N Ahí Así es que Eso Eso quedaría 3 Log N Menos Menos Logaritmo De logaritmo De N Creo Sí Lo Te dice que La estuviste Haciendo recién O sea Sí O sea Por propiedades De logaritmo Ya Buena 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 Eh Tú dices que te dio Del mismo orden de acá Al final O Estabas agrupando Estos puros dos términos Estaba agrupando Ah ya Sí Bueno Si Si ese Mira Igual Lo Lo importante Es que En el fondo Lo importante Es que Esos logaritmos Esos logaritmos De N Quizá Mira Quizá hay algo Que nos podemos salir De la duda Todos al tiro Este término De acá Ya Es logaritmo De N Y Logaritmo De N Es mayor Que Que ese De ahí Porque Ese Es N Partido De logaritmo De N ¿Se entiende? Entonces lo que le estamos agregando No es tan significativo Entonces este cuadradito No Nunca va a provocar Un aumento Mayor del aumento Que provocó este En la expresión De acá ¿Se entiende? Ya Quizás por ahí Puede también A veces uno puede analizar Esto Puro así Como Como Reactando Y es súper Válido Ya Solamente hay que ser Consistente Profe Yo tengo una duda ¿Sí? Cuando dice Que 2 Log N Es igual a La orden de Log N O a O De Log N ¿No debería ser Omega de Log N? Porque O Es cota superior Y 2 Log N Su cota inferior Debería ser Log N Pero eso Es igual a A ver A ver No Tú dices que acá ¿Ya? Sí Que 2 Log N Lo que dice ahí Dice que 2 Log N Tiene como cota superior Al logaritmo de N ¿Sí? Eso es falso Si la tiene como cota inferior No Pero igual Pero igual es superior Porque En el fondo Es una pura constante Ah Entonces dejamos de lado La constante Sí ¿Cachai? Es como la pura constante Sí 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 Porque de hecho Si quieren Lo pueden dejar así Miren Log N Más Log N Y ustedes saben Que eso es como El fondo por propiedades sintóticas Es como que estén haciendo O de Log N Más O de Log N Sí ¿Se entiende? Sí Sí ¿Por qué no lo dejó como Como tita? Ya que inferior Y superior A la vez Solo Mira Solamente no lo hice No lo hice por esto Mira Por este Ya Por este Ya Sí Solamente por ese Ok Ya eso Si tienen dudas Vayan preguntando nomás Ya Entonces Miren Bueno Tenemos ahí Para más rato Si no Cualquier duda Ahora Hagamos lo siguiente Hagamos un breve Descanso Juntémonos a la City Media Y continuamos Y yo creo que Me gustaría que revisemos El laboratorio de Cuba Porque Creo que le hemos dado Harta a OpenMP Pero poco a Cuba Entonces Para equiparar ¿Ya chicos? Sí Por favor Ya Ok Bueno Ok Nos vemos un ratito Pausa La grabación Pausa Cierto Ahora sí Estamos grabando ¿Explico de nuevo? Ya No mentira No sé Lo que sea necesario No no si Mira Al final Yo creo que Hacemos un resumen Cuando ya veamos Discutamos bien las soluciones Y Hay que aclarar igual Pero El bug El bug Del cero A ver ¿Por qué se hizo todo cero Y no solamente la parte que sobraba? No tenía que Es porque Ah ya Por el T de IDX Sí Que al final Eso puede calzar con algún otro No es que siempre Es que en realidad Después de ese while Siempre el XTID quedó pasado Ah sí 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 Es como que Es como que lo que habría que hacer A ver Está como No sé si inicializar Todas las cherdas Antes Con CES Sí Eso Súper fácil Eso Hagamos eso Pero eso Suma tiempo ¿No? O sea De Sí Pero Lo bueno es que Es una escritura En memoria Es una escritura En caché En el fondo Va a ser súper Bajoso Ah ya Sí Eso es lo bueno A ver si esto funciona A ver Ahí difiere de nuevo Ah igual hay diferencia Sí Difiere Y difiere alto Sí Es como que Este paso de acá Sobreescribe De igual manera Lo que se hizo acá No pero Pero ahora yo creo Que se solucionó Un problema Que te iba Que se iba A manifestar Cuando Cuando N Era como No era Múltiplo Del Del Block size Yo creo que Solucionamos un problema En el En el ejemplo Que yo encontré Bueno es súper Parecido A lo que tiene Rodrigo Tenemos el El acumulador De la suma Bueno el El id del Tenemos el tip Y también tengo el i Que para Rodrigo Vendría siendo el X tip Después el suma Lo inicializaba Con lo que entraba Con el input De De ese De esa función Y Después venía el for Al tiro No tenía ningún white Y el for Está Idéntico Si no me equivoco No ocupaba Ah no No ocupaba ¿Me voy a compartir El El caso que tú tenías? Creo que no Ah ya Es que sí Pueden haber varias versiones Puede estar la versión Que ocupa solo Memoria global La que está haciendo Rodrigo Que es memoria Sí este Parece que es global Y después puede haber Otras más Con Las instrucciones Shuffle Si es que alguno Se pidió Se pidió de repente Y Y hay otra Que es como la Como la La implementación De la recursión Y Y como que no utiliza Atomic Como que vuelve a llamar El kernel Con el Nuevo Nuevo tamaño N Más pequeño No sé si me entienden Creo que algo leí Pero Me enredé un poco Ya Pero Esta debiese funcionar Si Si Esta Debes estar bien Rodrigo ¿Mhm? Atomic Add Es una función Que hiciste tú No, no Es de Viene con Viene con Cuda Ah Es una operación Atomic Ya ya ¿Y qué es lo que hace En el fondo? O sea Al A le agrega Lo que pasa ahí después Sí Todo lo que tengo acá Se lo paso Al puntero de A Lo agrego Ya Ya Sí Eso me llamó la atención Que Acá siendo un valor Un valor siempre le pasaba un puntero Eso me Como que O sea Me llamó la atención Que el arreglo Lo que ya empezaba como arreglo Se lo debía después con un valor Eso me Llamó la atención Después En el men copy Ah Sí Bueno Aclarar que el atomic ad Ya que lo estamos viendo ahora Les permite a ustedes Que muchos threads Puedan Hacer una Suma En este caso A ese sector de la memoria Es como que Es como que es la reducción Así Meter todo por un embudo Pero que sea el resultado correcto Obviamente Se van a respetar Si uno está sumando El otro thread espera Entonces como que Todo eso pasa automático Si uno De hecho salgamos de la duda Con algo Rodrigo Mira Coméntate el código ¿En dónde? En el De hecho podrías comentarlo Quizás en el El puro if Coméntate el if Mira ¿Ese? ¿Sí? Entonces Y que tu resultado Simplemente sea Atomic ad En la posición global De la memoria Nomás Ah Pero tenés que hacerlo Hiertas veces Porque tú Tienes un grid Más pequeñito Eso estoy cachando ¿No? ¿Cómo? ¿Qué se refiere Con grids Más pequeñito? ¿Cómo? ¿El grid Que construiste Al momento De llamar el kernel? En que dejé El que estaba Por defecto A ver Veamos eso Ah Pero tienes el grid Que tiene la cantidad De bloques Justa para cubrir Todo el problema Sí Dejé Dejé Que el cubre justo Ya Pero tú Querías probar Después con Grid más pequeño No lo había pensado Ah ya Es que entonces En ese caso Podemos quitar el while El while está pensado En eso Como si los grids Fueran más pequeños Que el n Este ¿Cachai? Entonces lo quitamos Ya que vaya a tener Siempre una cantidad De bloques Y en realidad Mira En realidad Se transforma en un if Se transforma en un if Sí Como un if else Así que el else Es tu Esa instrucción Esa sería el else De hecho en realidad Esto Decháme un poco Si ¿Me acertó el operador alternario? ¿Acá? Sí Hay que acortar código nomás Solo sabemos cortarlo ¡Ufa! Ah, pero le dejé la cumdata acá Ah, sí, sí Esto Está la... Ah, el if Borra salida si quieres Ah, ahí vuelvo al if A ver Sigue saliendo grandote Se pasó igual Oye, ¿los inputs son iguales o no? ¿Cómo? El mismo input, ¿cierto? Tanto para la versión CPU y GPU Según yo sí, que no modifique esa parte Ah, espérate Creo que... Ya, creo que se lo está pasando A ver El XH es que le pasó la CPU El QDAMALOC de N ¿Cuál está ejecutando primero el GPU o el CPU? ¿Ejecuta primero el GPU? ¿Y se aliza el arreglo? A ver acá De hecho, acá está el CPU, el Reduction Este es el de CPU Y después el XH Y arriba está El... Acá está Acá es cuando lo llama de vuelta Y ahí es cuando lo hace reducción Ah, pero parece que... Ah, después vuelves a inicializar de nuevo el arreglo ¿Cierto? Sí Y... El init array Lo dejé ahí para que... No sé, siempre me gusta trabajar con valores... Más bien, chicos Que la última vez que trabajé con valores grandes Se me iba a nani Se me olvidaba... Se me olvidaba el porqué Ah, a ver, hagamos algo Déjalo... Déjalo los inputs En el kernel init array Sí, arriba Justo donde está ahí El kernel El kernel Hagamos que los valores mejor sean Ponle tid por 0.001 Ahí Ya, dale Ahora sí, a ver Casi Sí Ya De hecho quiero saber si sigue convergiendo con el mismo punto Ahí Ahí empieza a definir un punto Sí, pero... Pero no Entonces parece que está bien Parece que está bien Al porle más pequeñito Lo que pasa es que parece que es un tema de... De error acumulado Que los valores no son muy grandes Sí, me haces 4, 3, 9, 4, 3, 8 4, 3, 9, 4, 3, 8 A ver, y si le tira ahí... Eso 2, 7, 2, 8 Sí, parece que va por ahí Porque eso son 32 millones Y... ¿Imprime una diferencia? O sea, ¿imprime una diferencia? Sí Espérate, espérate Hagamos algo Hagamos que... Mira, hagamos que los números Hagamos que los números De... De... Claro Hagamos algo Un experimento Que sería lo siguiente Mira El TID En realidad Es... Igual es un número grande Es un número grande En los threads En los últimos threads Porque de hecho es como Números de threads ID Que van como el orden del millón ¿Cierto? Entonces Mejor ponle... Hagamos el ejemplo sencillo Hagamos que todo valga 1 Que simplemente valga 1 Una constante A ver Ya Bueno, sí, ahí sí Sí A ver En todo caso Ese número puede ser Eso ya Pero parece que va Va a tener encaminado A ver, dale Si me caigo No es mi culpa No Ahí ya se me... F Sí, overflow Sí A ver Igual fue más rápido Ponle... Ya, pero no, está bien Parece que está bien Si el tema de... Simplemente Si fueran double No habría ningún problema ¿Ya? Yo sí, está bien No toco acá El hecho de que sea Que sea un int Un int int no afecta Porque igual Voy a abarcar un gran Un gran rango de valores Sé que hago hartos hilos Sí, oye Espérate Tienes block din por 2 Estaba cachando O sea, esto es lo que había acá No lo toqué Sí, lo único que toqué yo Fue la reducción Ya Aunque en todo caso Todo Te dice que acá deja elementos vacíos ¿Estás seguro que está bien? Yo no recuerdo haber tocado esa función Y si la toqué Capaz fue un preaccidente Y no me di cuenta Pero por... O sea, si fuera yo No tendría este por 2 No, tampoco Habría que ver cómo se llama nomás Porque ese 2 se podría llegar a justificar Si es que el kernel se llamó Más chiquitito Y ese 2 lo compensa Una cosa así No sé si me entiendo Pero el kernel No se llamó de forma normal Ese mismo grid se pasa Entonces no tiene mucho sentido C2 De hecho... No, no tiene para nada Para nada No, verdad Ahí sí Ahí sí Ojo que ahí el resultado correcto Es justamente el de la GPU Lo que pasa es que en CPU Ocurre un fenómeno Que es bien interesante Que es que Cuando uno suma secuencialmente Números en float En double igual pasa eventualmente Pero es más difícil que ocurra Pero en float pasa bien fácil Que cuando ustedes están sumando 1 más 1 más 1 más 1 en float Hagan el experimento si queden en su máquina Un for que sume varios 1 Cuando lleguen a ese valor A ese valor de float El formato IEEE de float Resulta que la manera en que funciona El siguiente incremento más 1 Digamos el que sería 16 millones Tanto tanto 217 No alcanza a ser un aumento Significativo Y lo vuelve a redondear Al valor para atrás Como que se vuelve a redondear Porque ustedes saben que float Como que tiene que redondear un poquito Si Entonces Aumenta y redondea para atrás Aumenta y redondea para atrás Y se queda patinando Y por eso es que nos subió Más del 16 millones El CPU En cambio En cambio en GPU Es como un techo Es como una especie de techo Pero solo si el delta Si el delta es significante Claro Solo si la suma es pequeñita Si tú le sumas más Un millón Ahí sí lo hace Entonces es curioso Y en GPU Es capaz de dar el resultado Porque Va agrupando En distintos grupos Entonces va sacando resultados parciales Y después los va sumando Entonces Cuando van bajando en el árbol De recursión Esas sumas parciales Ninguna de esas ya vale 1 O ninguna de esas vale Insignificante Versus la otra En general Podría darse también Pero Y si se llegara ahora el caso También ocurriría el problema En todo caso Pero Bien Bien Parece que Oye pero parece que entonces C2 no tenía nada que ver ahí No Estaba pintando Bueno A ver si le das con 16 Igual estaba revisando el archivo de base Y tampoco lo tiene No estaba C2 A ver Quería figurar Dale como lo tenía Sí Era módulo 100 Era 10 pero Dile como un valor más chico Ah Eso Sí Parece que está bien A ver Ponle 8 millones Sí Es que son Como son números muy grandes Encuentro que puede estar bien Esa diferencia Ahora Podrías Rodrigo Podrías ponerte la versión de CPU La de CPU Hacerla en double Solamente como para tener Por eso en tu resultado referencia Esta La de CPU O sea Me refiero a la que tienes En el ejemplo de CU Ah Acá Como la reducción de chequeo Sí Esa Esa que sea double Esta Ya ya Eh Se diga como Es que Este XH también tendría que ser Double No No yo te digo que acumules En double O sea que el algoritmo Este en double Ahí ¿Cachai? Ah ya ya El zoom El zoom Claro Ya está bien Creo yo Si hay dado lo mismo Sí Hay dado lo mismo Entonces el de CPU Se estaba Estaba pideando El resultado Y sé que Yo usé de referencia La CPU Sí Sí Mira cuando usen de referencia El de CPU Háganlo en double Siempre Qué cuástrico Tremendo cambio Sí Y de hecho Ahí es buena noticia Para la tarjeta Para la tarjeta Porque Eh Lo está haciendo un flow Y está llegando El mismo resultado Eso es bueno Positivo Una milésima de segundo Contra 0,03 O sea Una milésima Contra 0,03 milésima Cuatro Está como Del orden de cinco veces Más rápido Cuatro aproximado Diría yo Sí Respida Está súper Súper A ver Ya vos A ver Está Está bien Los Los highlights De la De la implementación De Rodrigo Yo diría que son Que Reduce por bloque Hace Hace Lo que podríamos llamar Como la La fase De árbol invertido La hace por bloque Y después Cuando cada bloque Tiene su resultado El Rodrigo Los mete Todo en embudo Y los reduce En la línea 37 Ya Todo en la misma celda O sea Recuerden que puede haber Miles de bloques Entonces Entonces ese es un algoritmo Que de hecho Se usa En GPU Que es como Una reducción Como Inteligente En el sentido De que La parte Más consumidora La parte Donde hay más datos Que reducir La hace de la manera Correcta Pero cuando ya Quedan poquitos datos Que es uno por bloque Lo hace todo A la bruta Sin pagar Tanto precio Recuerden que ustedes Podrían haber hecho Un kernel Alguien podría haber salido Con un kernel Yo sé que la pregunta No estaba Pero Un kernel Que reduce Que es válido Y es correcto Sería un kernel Que tenga el puro Atomic Ad Nada más Sería como Lo más así Fuerza bruta Que podríamos hacer En GPU Un puro Atomic Ad Una pura línea Sacan el ID Y Atomic Ad Pero ese es costoso Ese debería Claro Debería subir el tiempo Debería Debería ser como Malito para la tarjeta Es como En el fondo En el fondo Es totalmente Secuencial Como que vendría A ser un algoritmo Secuencial Prácticamente Porque no podrían Estar ocurriendo Más de una suma Al mismo tiempo Bueno Ya pues Gracias Rodrigo ¿Alguien quisiera Mostrar Su implementación O quisiera Ver si Ayudamos a Debugiar Una parte Me hace falta Explicarlo Ya que Justo me está Grabando Cuando Quítate como Un pequeño Resumen A ver Ya Este es El El índice Para mapear A la memoria Global El índice Para mapear En la Chair Memory La creación De la Chair Memory Que se va a usar Que va a ser El tamaño Del bloque Asignación De elementos A la Chair Memory Bueno Sincronización Para que Todos los elementos Para que Todos los hilos Estén Coordinados Y acá Es donde Se hace La Reducción De En este caso De la suma Cada vez Se va a ir Se va a ir Dividiendo Por dos La cantidad De Workers Que hay acá Que en este caso Mi Y serían Serían Mis workers Que son Los que van Reduciendo La suma Una vez Finalizado Se va a hacer El resultado De vuelta En la misma Variable Si Yo haría énfasis Nomás De nuevo En el Atomicat Que Ojo Que esa es Una instrucción Super poderosa Que Uno puede Usarla Pero Siempre Saber Como En qué Magnitud Se está Usando Porque Si se está Usando A escala Pequeña Va a andar Súper rápido No hay problema Solamente Tengan ojos Si se está Usando Escala Grande Probablemente Se va a estar Usando De la Atomicat Y podría Degradar El rendimiento Funcionaría Como una barrera Habría Mucho Perger Si Bien Es Súper bien Usar Atomicat Simplemente Hay que saber Usarlo Como una Arma Doble filo Alguien Quisiera Comentarnos El grupo Alfredo Camila María José Podría Mostrarte La implementación Que tienen Yo tengo Lo que estaba Nombrando La Cote Que es lo que Encontró En la página Cubad Había un error Que tenía Porque O sea Es que así Venía La Aquí está Este no tiene Chernemony Comparte O sea Aquí hay una Ah Si tenía Yo Pero es que Lo que pasa Es que El error Que tiene Esta implementación Está aquí Y yo no entiendo Por qué trata De acceder Al N Si el N Es como El tamaño Esto es lo que No entendimos Con la Sí Ahí está El problema Porque Esta parte De aquí Bueno Aquí está Aquí está Lo mismo O sea El local El de la memoria Esto es distinto Igual Ahí se carga El dato Ahí hay un bug No más Eso debería ser A Esto Esto de aquí Eso debería ser A Yo tengo una duda Sí Porque ahí Para ocupar Esa suma Sin ningún Parámetro Dentro Deberían Pasarlo Por el kernel Como tercer Parámetro Creo Ah ya Sí También Sí Es cierto Si 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 crean Un Chernemory Sin pasarle El tamaño Claro Es porque Lo definieron Es porque El tamaño Lo definieron Al momento De lanzar El kernel Que es como La manera Alternativa Lo otro Simplemente Era el tamaño Ahí mismo Como lo hizo Rodrigo Aquí Sí ¿Ya? ¿Cuál sería el tamaño N? Sí No Pero ahí Tienes que ponerle El B Size ¿Enfoques más Según usted Profe Definir Un tamaño Global O ir ajustándolo Yo Suelo Definirlo Ahí mismo Como lo tenías Tú Sí Suelo Definirlo Ahí Es como De gusto No más No se me ha pasado Ninguna situación Donde Haya estado Como obligado Como obligado Que de ahí venga Pero probablemente Cuando uno Normalmente Está haciendo Una librería Algo como Para producción ¿Ya? Yo creo que ahí Podría realmente Salir situaciones Donde una o la otra La otra parte Que me llamó la atención De este código Es esta parte de aquí Que le se va Multiplicándose por dos Ah Ese va como De menos a más Como Rodrigo Lo había pensado Al comienzo Sí Ese va Ese va Como Reduciendo al revés De lo que yo traducía Pero sí Funciona igual Sí funciona Igual lo tenía Si De hecho ahora Podría probarlo Porque en realidad Cambiando esto Está Sí Pero espérate El extern Quítalo El extern Ah Ahí Y Está haciendo Ay Pero espérate Igual quiero El extern Sí Déjame revisar Una Una revisada Rápida El código D W No ¿Qué hice? Lo echaste Me lo eché todo Todo se hace con Todo se hace con U Sí Pero ¿Qué pasó? El I Lo voy a insertar aquí Aquí El I Lo voy a insertar aquí Después suma ya Sinc Ya For Y después Citid Y este 2S ¿Pero por qué? Se le hubiera todo O ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quedó en un loop ¿Qué pasó? Quedó en un loop Quedó en un loop ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A menos que No Ahora de nuevo Ah Se está con mayúsculas No Right Sí That changed A to All right Apreta 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 Ahora Apreta Ahora A ver Ah Ya sé Un cerno más Un cerno más Y ¿Qué te quería? ¿Toco ya? Ah ya Ah Tienes como Mil de eso Sí Parece Sí Lo apreté muchas veces A ver si vuelve Algún momento Volverá Ya pero yo quiero revisar Un poquito el form Mientras Mientras Sí Mientras vuelvo Los U A ver ¿Por qué se hizo un bucle Esa cuestión? Ahí está Ahí sigo Ya That's it Sumatid Me lo voy a guardar Más S Más S Más S Después Sumatid Ah Uno más el siguiente Si es módulo De dos S Cada uno Ah ya Los pares Ya ok Como los pares Después Cuando ese vale Dor Como los de cuatro Cuatro Con El otro Con el otro Dos Si debes andar Es como más rebuscada Esta lógica La lógica De ir para abajo Es como más sencilla Esta es como Un poquito más rebuscada Esto es como que va Como reduciendo hacia arriba O sea yo lo veo como así Es que es como que Esta tiene los threads separados Como que los va separando Como que Al comienzo los threads Están pegados Después se van separando Porque es como que Primero escoge los pares Y cada thread Va a buscar En vez de ir a buscar Al otro lado Que es como la lógica De Rodrigo Que van a buscar A la otra mitad Ahora van a buscar Al de al lado No más Creo que eso Creo que había Creo que había Un cuestionamiento Sobre ese enfoque Que había leído también Porque Igual lo trabajé Así al principio Pero después La recomendación salía Que era Había un problema Con trabajarlo de esa manera Que era Que tiene que Acuérdicar con el rendimiento Ya En términos de tiempo Más que nada No de resultado Ya Ya Vamos bien Le cambié Le cambié Lo que dijeron recién Por ver De esto Ya Y No sé qué más Ahora Esto va a lo cambié Ah ya Guarda y anda para Andate al main Al que lo llama Tengo que ir a revisar Igual Que esté bien Eh ¿Qué pasa? Que queda el Nico Manda al main Oye sí Oye sí Que está Sí Todavía está ahí Mira todavía está entrenando Eh Perdón Al cuerpo me dijo Perdón No entendí Ah El main De acá abajo O sea Ok Aquí está Este Quiero ver Ya El Besage La misma idea Ok Initerre Ya Sí Esto no está Esto no está Ha tocado Creo Y kernel redaction Kernel rey Ya Sí Continuamos Ya Ah que miedo ¿Qué pasó? Ah no Que no creo que Explote ¿Alguien va a pasar el main o no? O no Creo que el main nomás Si era un archivo nomás Eso es el main El make Y hay que probarlo Es que Es que Es que Es que funciona Porque si no No hay otra cosa ¿Cómo más? ¿Tú esto es profe? Hoy hay que escribir El número No es por Por interrumpir tanto Pero ni vamos a ver También de los temas De investigación Sí Eso Terminando esto Quedamos con eso Y ahí estamos listos ¿Vale? Entonces Lo vamos a ver Lo vamos a ver Ah no Está bueno Pero no requiere No Recuro Bueno No No ¿Qué es esto? Te digo Ahí Eso Como que se queda congelado En el tamaño del bloque Si me pasaba igual Mira Lázalo con 256 de tamaño Creo que 256 Sí No pero está bien Está bien Sí Ojo Lo que salió está bien Falta nomás que lo entendamos Lázalo 257 Ya miren Lo que pasa Creo que yo puedo dibujar En la pantalla De Sí Sí creo que Sí No sé cómo Sí Anotate No es que tengo que Ah no Sí Está activado Anotate Ya lo que pasa Es lo siguiente Lo que pasa Le voy a dejar Es más espacio Ven mi dibujo ¿Cierto? El rojito No yo no lo veo Ah sí Ah ahí está Ya bueno ahí El puerto fondo negro Quedó acá Se ve que va acá El fondo negro Sí Se ve hermoso El problema de tamaño N Bueno en realidad Voy a poner el texto Más fácil Casi que voy a Es que Ahí El problema de tamaño N Ya Sin embargo Pense a ver Forma Ahí está Ya De tamaño N Pero cuando ustedes lanzan el kernel En el fondo Esta cuestión queda con Este kernel Lo que está haciendo Es que está reduciendo El problema En 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 varios pasos Como el análisis teórico En la misma lógica Así Entonces está pensado Para lanzar el kernel Varias veces Cada vez que ustedes lanzan el kernel Lo lanzan con un tamaño Significativamente menor Probablemente ni siquiera Alcanza a hacer esta cantidad De titaciones incluso Porque lo que hace Es que Por cada bloque Que hay en el Vamos a la primera titación Cuando hace el kernel Por cada bloque Que hay del tamaño El problema arriba Calcula un resultado Por bloque Así Ok La cantidad de bloques Es mucho menor A la cantidad de De N Por si acaso ¿Estás dibujando? No Ahora estoy escribiendo Ah, pero no Ven mi texto Es que no se ve No, no se ve nada Solo veo Ah, ahí sí Ah, ahí sí Ya, ya Es que está para acá No, es que se ve un montón de símbolos Súper raro El font debe ser El font Está como Anónimo Problemas de fonts Sí, quedó como Encriptado Pero Que vuelva cuadernito En cuadernito secreto No, pero Hagamos lo siguiente Lo que les quería decir Es lo siguiente Que acá Ahí sí Ahora ven Cuando el kernel ¿Eso lo están viendo? Sí Ya Cuando el kernel ejecuta En la versión de Alfredo La versión de Alfredo Es como la recursiva En fondo Guarda Varios resultados ¿Ok? ¿Ya? Varios Que toma todos esos grupos Y los guarda como en resultados Peques En resultados Al comienzo del arreglo Entonces como que cuando termina Igual un resultado ahí Otro ahí Otro ahí Otro ahí Y otro ahí Así Y después La siguiente lanzada De kernel Que es necesaria Para el caso De Alfredo Se va a lanzar Con ese n N igual A la cantidad De bloques Que hubo en el kernel Anterior ¿Se entiende? ¿Se entiende un poco la idea? Sí Entonces el n es pequeñísimo Y después probablemente A la siguiente iteración Queda el resultado Tiro en el bloque cero En el casillero cero Por eso Ahora vamos al código Mira Alfredo Anda tu código Pero es que está La pantalla aquí En negro Ah yo la aproboqué Sí porque usted A anotar Mi pantalla Se transformó En pizarra A ver y ahora Deshabilitar Anotación de participantes No No está Yo puse como terminar Ahora Terminar Anotaciones No Algo pasó Con mi pantalla Que se murió Voy a compartir De nuevo ¿Vuelve a compartir? Sí Voy a compartir Pídalo por la ventana Stop sharing Aquí está Share screen Consola Instala Ya Ahí sí Ya Instala De nuevo Claro Entonces Ah Compila Instala De nuevo FG FG Y ahí está Ya Entonces la línea En la última de tu kernel Ahí Cachai Que Vamos a ver Vamos a ver La línea La 30 ¿Ya? La línea 30 Entonces quiero que todos pongan atención Nomás que Ahí hay una tremenda diferencia Con la versión de Rodrigo Y la de Alfredo Que la de Alfredo Guarda Guarda en un lugar distinto Dependiendo del bloque Al que pertenece el thread ¿Se entiende? Guarda el resultado Entonces Como que quedan todos Los resultados juntos Al comienzo del arreglo Pero son varios No va a quedar el resultado En una pasada Mientras que el de Rodrigo En ese caso En ese caso Sería el blog DMX El que se asigna De vuelta a la ¿Cómo? Sería el blog DMX Que se asigna A ¿Así? ¿Así? No, no, no No, no Estaba bien Y de aquí estaba bien Sí No, no, si estaba bien El que tú asignas Pero no, o sea ¿Cómo era que Que también lo tenía acá? No sé si te has ¿Este de aquí? ¿Este de aquí? ¿Este de aquí, Rodrigo? No, no El último El suma Cero No, no No Ya me enredé Sí No, mira Lo importante acá Es que Cuando Alfredo lanzó Este kernel Lo lanzó Con una cierta cantidad De bloques Los necesarios ¿Cierto? Típicamente salen Los necesarios Eso ustedes no lo pueden adivinar ¿Ya? Y por cada Por cada bloque Se guarda un resultado Esos resultados Se guardan al comienzo Del arreglo Por eso es que se pone El ID del bloque En fondo Como que se Se pegan todos Uno al lado de otro Al comienzo del arreglo Y después Para Lo que tendría que hacer Alfredo Es envolver Si bajas el main Ahora, mira Anda al main ¿Ya? Abajo Cuando llamas el kernel Ah, aquí Acá llama Sí, ahí donde llamas el kernel Tendrías que envolver Esa llamada En un while Mientras n Sea Mayor a block size Vuelves a llamar Vuelves a llamar Vuelves a llamarlo ¿Cachai? Y cada vez se hachicando más el n Al block size Eso de casualidad Trae una penalización Ya que igual se está Haciendo código de host Después código de device De host De device Sí, pero Lo bueno Es que Esa es buena pregunta ¿En qué situaciones Host y device Van a causar Mucha overgen Cuando transfieren datos Pero acá lo bueno Es que nos están Transferiendo datos Solamente están llamando ¿Se entiende? ¿Ya? Pero habrá que reducir el n O sea ¿Qué es lo que cambia aquí? Tendrías que tener como una variable Tendrías que tener como Bueno Vuelve a cambiar el n nomás Si todavía creo que no lo está Y bueno Guarda un auxiliar del n Hace una copia auxiliar Y va a ir reduciendo el auxiliar ¿Aquí? Sí, mejor Sí No, no Tiene que ser long Porque el n es gigante Aux Sí, claro Lo que estás haciendo Sí Sí Ya Ahí mientras Alfredo termina esa parte Deberíamos entonces estar Y entonces Y acá tengo que Ahí le voy pasando el aux entonces ¿Se puede hacer aux O sea aux menos menos Ahí en el Y? No porque No porque aux va a Va a Ya, espérate Espérate Pasa el aux n Como argumento Ah ya Sí Tienes que pasar eso ¿Aquí? Sí Ah, eso se me hace mal tener Entonces no Entonces tal vez No, no Abajo En la siguiente línea Tienes que actualizar el aux n Aux n Va a valer Ah ya Va a valer aux n Dividido Dividido En Block size ¿Se entiende? A ese ritmo va bajando Súper fuerte Mmm Qué fuerte Ya Entonces Por eso que van a hacer Poquitas iteraciones Es como Como que estoy haciendo Como Cuántas veces va iterar Es como el logaritmo De base 256 Una cosa así Ya Entonces Ahora Espérate Ahora Deja pensar una cosita Creo que la condición de término No sé si está correcta Es Mayor o igual Mayor o igual Ay Pero Pero ¿Qué pasó? Mayor o igual Está traicionando Tú El 30 Ya Ya No ¿Sabes qué? Es 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 mayor a cero Nomás Es mayor a cero Uff Ya Es mayor a cero Ahí Sí Gerald Ya Sí Porque Si te quedan Dos elementos Igual Tienes que hacerlo Claro Prueba ahí A ver Bueno Te falta Espera El cuido de base Pero aquí Pero aquí ¿Cómo va a hacer el O sea Vais disminuyendo Pero Igual va a ser mayor a cero Aunque divida por algo más chiquitito O sea No Pero en un momento Lo vas a dividir Por ejemplo Tres divididos en 256 Y te setas a hacer cero ¿Está ahí? Ah ya 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 está Y Y la 75 Tienes que copiarla Arriba Tiene que haber un synchronize Después de cada kernel Mejor para estar seguro Esa copiala Para Abre la Shift B Y con la Y ¿No? Sí ¿Dónde? Sí Justo después del kernel ¿Aquí? Sí Ponte la arriba Y pones P Ponte la izquierda Sí Apreteo Aquí Y aquí pongo P No O Claro Uf Ya Ahí A ver Prueba Entonces Entonces acá Tengo que sacar esto ¿No? Sí Coméntalo nomás Sí Coméntalo nomás Por eso Pero hay que sacarlo Ya Y Títale un múltiplo Un múltiplo de 256 Eso Ah Un múltiplo Está bien Es igual Es múltiplo El que tenía antes Ah Sí 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 Igual te hicieron A ver Prueba con 512 A ver O sea Con Sí 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 Quizá yo creo que la condición de borde está Falta arreglarla Pero esa es la idea O sea Lo importante en realidad Lo que quería contarles de la idea Que la condición de borde quizás Nos puede tomar unos minutos No sé si eso está ahí Y también no sé si en el kernel Estaba manejada bien la condición de borde ¿Ya? Sí que puedes anotarlo A ver Dejen ver qué hora es ¿Estamos en la hora? 8 y media Sí Estamos en la hora ¿Estamos en algo? Sí Mejor Sí Alfredo Mejor Llévate de Como de tarea Y chequear la condición de borde Y también en el kernel Por este caso ¿Cuál, perdón? También en el kernel Posiblemente es lo mismo Que Voy a estar pasando algo parecido A lo que Al tema De que la memoria compartida A veces no está completamente llena Que quizás Mejor inicializarla con cero Al comienzo Aquí Y después con un if Y ahí los datos ¿Está ahí? Y después con cero Sí Pero ahí nos faltó cambiar el suma Que era solo A ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí A ver No se escucha muy bien Anota también Alfreo Inicializar con cero Y también ¿Ahora sí? Ahora sí Sí, sí Y condicionar Con si es menor a n En el fondo ¿Ya? ¿Pero qué cosa? Condicionar Esa asignación Sumatid Igual a subir Con Si es que Si es que TIR Es menor a O sea Si es que I es menor a n Si es que I es menor a n Ya ¿Ya? Y si eso sigue dándote problema De ahí Revisate el While Por último Hazlo de Arriba hacia abajo En vez de hacia abajo Hacia arriba El for Que tiene Paso ¿Ya? Eso sería Entonces Ya A ver A ver si puedo Un último cinco minutos Simplemente para Ver los temas que escogieron Me gustaría revisar eso Chicos Ya ¿Se escucha bien? ¿O no? ¿Me escucho bien? No Más o menos Cortado A ver Pero dale nomás Dale nomás A ver Yo le envié mi tema Por Slack Ayer No me acuerdo Me pareció bien Quizás podrías contarle Nomás a tus compañeros ¿En qué consiste? Sí Ah ya Que como no me dijo A ver No te dije nada Ah Probar el No No me dijo nada ¿En serio? A ver Qué feo Me sentí ignorada Ya Visto Ah ¿Sabes que no lo vi? Como que lo vi Y no lo vi Lo tuve que haber puesto Como leído Pero no lo vi Lo vi Y lo ignoré Ignorar Ah Ahora Me olvidé Me olvidé contestarte María José Hola me acuerdo Me puse a mirar el paper Pero me olvidé contestarte Ya Me parecía bien Ah ya Me parecía bien Sí Sí Dale ahora sí Dale Cuéntale tú Así como Es que estaba Ayer avanzando en mi tesis Y me acordé de la tarea De Del profe Así que Hacer un Boost wrapping Probándolo Con distintos Tamaños De muestras De datos Haciéndolo secuencial Y también Pille La implementación Del algoritmo En paralelo En R Y en Python Pero yo creo Que me voy a quedar Con Python Eso sería Como mi Experimento Ya No sé si a todo Le queda claro Como El concepto Bootstrapping Es como el concepto Bootstrapping De estadística Me imagino ¿Cierto? Sí Es que lo estamos viendo Igual Lo vimos con el Profe Olivares Entonces Lo tengo Fresquito Ya Bueno En caso De que De que alguien No lo tenga bien asociado Que puede pasar Mucho con esta palabra Que se ocupa En harto ámbito Es Bootstrapping Estadística Es un test O medida Que usa Sampleo aleatorio ¿Ya? Y Permite En el fondo La estimación De una distribución O sea Permite como Samplear una distribución ¿Ya? No sé si eso María José Lo que estuviste Digamos Coincide con el plan ¿Qué vas a hacer? Sí Ya Ok Sí, eso es Está bien interesante Porque en realidad Como que sirve Para varias cosas Así que Aprobado Aprobado El tema Ok Ok Gracias ¿Quién más me había mandado Su tema? ¿Alguien? ¿Usted El resto lo tiene escogido? Yo no lo mandé Pero lo tengo escogido Por lo menos Ya Dale Si querés cuenta Así Resumen Como para quien Básicamente Una comparación En la construcción Más que nada Por el tema de tesis Que tengo que hacer Para pregrado Que es Como un Análisis bibliográfico Algoritmo De construcción Para strings Yo Encontré Un Un paper De como La construcción Para arquitectura De memoria compartida Del suffix Array paralelo Sufix Array paralelo Quiero hacer Para memoria compartida O sea Estaba implementado En GPU Pero también Dice que se puede Implementar En CPU Ah ya Entonces puedo probar Quiero hacer la prueba De construcción Secuencial Paralela Y Paralela En GPU Con memoria compartida Y paralela En CPU Ah perfecto Quiero hacer como El Que tanto varía Más que nada Como eso Súper Súper Bueno Bueno Interesante Creo que Creo que podemos ir Podemos ir Haciéndole O sea Todavía Ir haciendo Seguimiento De como te va Porque Es posible Que de repente No haya mucho No haya muchas comparativas De ese tipo De repente Hasta se puede Mandar a un A un congreso Si 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 es parte También de mi Tesis Que tengo que hacer Si tenía que hacer esto Así que igual Aprovecho Super Que bueno Ya Super bien Aprobado Camila Alfredo O Rodrigo Yo Aún en búsqueda Profe Aún estás en búsqueda Ya vale Ya vale Estás Estás Digamos Con Alguna idea Clara O Te gustaría Tener Como Alguna Alguna guía En la búsqueda Del tema Si me podría dar Una guía Sería bueno Porque como que Tengo muchas cosas En la cabeza Y busco De todo Y quedo en nada Ya Yo realmente pensaba Si podrías buscar Algoritmos De optimización Como igual En su área Eso se ataca harto Ya Ya Optimización Y búscalo En el contexto De HPC Que hayan hecho Alguna Alguna aceleración Por paralelismo Ya Voy a buscar Pero tú me has buscado Por ese lado Yo creo que vas a encontrar Harto Ya Desde Desde vendedor Viajero Hasta No sé Hasta Hasta el problema La mochila Cosas así Como Seguro hay ¿Ya? Échale un vistazo Y puede ser una comparativa ¿Ya? Ya Los chicos Yo estaba pensando O sea Quería Estaba pensando Por irme por el área De geometría Quería hacer Una Una prueba De rendimiento Tipo Reporte Benchmarking De los distintos Tipos de datos Que ofrece CUDA Para Realización De algoritmos Geométricos Que difieren Si influye Rendimiento Cuales Rinden mejor Y Quería probar Que en este caso Quería hacer un diagrama De Boronoi De Boronoi Entonces Te gustaría Como responder La pregunta De cómo Influyen Los tipos De datos Si Entonces Como de float Davo De ese tipo De cosas Hay Los tipos Que tienen Como por dentro Por dentro Cuda Como Como el FP O sea Perdón La Estos que son Como en formato 16 32 Ah ya Como el Half Float De hecho Podría ser así Como half Versus float Versus double Si Igual Igual viendo el tema Me surgió la idea Igual viendo que Iba a salir Como El TensorFlow 64 Y me estaba acordando Las otras unidades Que también existen Como de datos Ya te cacho Ya si Si Está Está bueno Un punto de vista De la precisión numérica En GPU Está bueno el tema Ya Ya dale Dale Aprobado Y Alfredo Yo estaba buscando Algo Que tuviera que ver Como Con lo que estaba haciendo Con lo que decía usted Ojalá Como de la tesis Pero Como mi tesis Tiene que ver Como con redes neuronales El tema Estaba tratando De aplicarlo Al tema Del parseo Del dataset Puede ser Pero No se me ocurría De qué manera Paralizarlo O como Meterle computación Como un alto rendimiento En eso Estaba como tratando De vincular Las ideas Pero Por otro lado Se me ocurría La eficiencia energética También Pero Y en el parseo Falta como un vínculo Un puente Entiendo Pero en el parseo Tu pegas como Parseo de archivos Muy grande Claro Lo que pasa es que El metadata Está como Viene O sea Es que tiene una tabla Con los datos Y cada O sea Hay como los datos indexados Y luego hay que acceder A cada uno de esos datos Para acceder a los A los Como al dato Del brillo Intínseco De la De la curva de luz Es como una tabla De tablas En el fondo Entonces El parseo De los datos Para armar El dataset Digamos Es como Que es costoso Y ese parseo Es TXT ASCII No creo que es Ay ¿Cómo se llama? Binario Buena pregunta ¿Cómo? O sea El archivo Tu parseas un archivo Sí ¿Es archivo Texto O binario? Vamos a Inversar Primero Yo digo Archivos Un segundito Puedo encontrarlo Para darle Vale Bueno La idea que te cuento Mientras es que Si fuera texto Lo que podrías hacer Es Tratar de pensar En una manera De Formatearlo Binario Es decir Poder tener Como un Formato binario Que tú puedas leer Y lo traes Todo el archivo De un viaje Y después FNL Dice FNL2 A ver si lo abres Como un editor De texto FNL2 Buena Buena pregunta Profe Me tengo que ir Ya Ya Sí Está viendo más Dale Chau 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 Igual me retiro Ahora Profe Sí Pueden ir saliendo No más Chico Adiós Chau 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 Ah Están revisando aquí Un segundo Ah Pero es como Tengo 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 Unos Punto Dat Unos Punto Dat Y esos Son formatos Estándares Sí Sí O sea Semi Estándares En verdad Porque esto Viene de otra No está Como No está Prudo Digamos Pero Están Los datos Pero el archivo Que tú perceas Es como un archivo Un metadato Un archivo De metadata O es el archivo De datos Como el grandote Ah No Me di notar Carpeta Estoy Prunciando Un Prunciando Un Segundo Un Segundo No 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 vales Sí Ah Ya Sí Ah Y aquí está Sí Es como una El FNL2 Aquí lo Si lo puedo mostrar A ver Si me gusta Puede parar De grabarnos Porque estamos Ah Eso Y aquí está Hay